Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la conciencia y enfrente nuestro tenemos la isla de la palma y ahí está la isla de la gomera hay un mar de nubes y hoy vamos a hablar de eso de vivir por encima de las nubes con lo que ellos representan siempre en técnicas de meditación se dice que las nubes son los pensamientos que tú puedes observarlos como pasan los dejas pasar y no engancharse a ninguno no identificarse con ningún pensamiento y ahora ¿qué ocurre si estamos por encima de las nubes? yo siempre digo digo me encanta vivir por encima de las nubes me encanta vivir por encima de mi mente siendo consciente observando pero sin identificarme ahí está la liberación ya es ahora ábrete corazón a veces hay relámpagos pero ¿me permito llorar? ¿permito que mis lágrimas limpien mis heridas? ¿o huyo de esos procesos? ¿tengo alguna creencia de que llorar está mal? ¿de que no debería llorar? ¿y si es lo que mi cuerpo me está pidiendo? ¿por qué seguir escuchando los truenos sin lluvia? que limpie nuestro corazón ¿por qué creemos que ser espiritual es ser siempre chachi y bien y estar alegre y paz y amor? ¿y qué tal si la espiritualidad fuera sentirnos al 100% y ya que somos seres emocionables y emocionantes en muchos casos ¿qué tal si nos permitimos sentir nuestras emociones a ver qué pasa? ¿a dónde nos llevan? ¿por qué huimos de sentir lo que sentimos si es lo único que estamos sintiendo? pero empieza la mente no, yo no debería sentir esto no, yo no debería de llorar por esto empieza la opinión acerca de lo que es y es que no estoy aceptando mi dolor por lo tanto no estoy aceptándome al 100% y nunca podré ser espiritual si no me acepto al 100% con mis luces y mis sombras permite que llueva permite los relámpagos respíralos y pregúntate qué te lleva hasta ahí porque algún día volverá a salir el sol cuando estás metido dentro de la nube y estás creyéndote que eres esa nube vienen relámpagos y no se ve nada lo único que veo son los truenos de mi mente a veces hay relámpagos tan fuertes que nos asustan emparecían de mi mente que no se ve y no se ve delan y no se ve en la zona y no se ve de mi mente y no se ve a la zona de mi mente conmigo la zona de mi mente que no se ve la zona que las nubes se pongan más tupidas hasta que llegue ese punto donde no puedas más permite que se empañen los cristales que se moje todo bien escucha tu dolor ábrete corazón ábrete sentimiento ábrete entendimiento deja a un lado la razón escucha los relámpagos y deja brillar el sol escondido en tu interior deja que tiemble tu corazón ábrete entendimiento ni siquiera pienses en que mañana puede salir el sol solo estate ahí en silencio con mucha atención ábrete corazón ábrete sentimiento a veces hay que permitirse llorar deja que se escuche la lluvia de tu alma llora llora mi niño llora está todo bien no pasa nada llora desahógate y en ese llorar conecta con lo que anhela tu corazón y como un niño pequeño y como un niño pequeño que llora pidiéndole a su padre deja que se exprese desde el fondo de tu corazón lo que tu alma anhela porque solo llorando es como se lo vas a expresar al universo y el universo siempre está dispuesto a darte lo que tu alma anhela que padre no le daría a su hijo aquello que le pide con tanto sentimiento hay que aprender a hacer llora mi niño llora no pasa nada expresa al universo lo que sientes tus dolores a la que está cayendo cuando estoy asustado no puedo ver con claridad porque lo único que veo es el reflejo precisamente de lo que a mí me da miedo y lo que estoy proyectando mis relámpagos internos no los provoca el otro sino mi propia mente mis propias interpretaciones acerca de lo que es pero claro es más fácil echar la culpa al otro en vez de tomar responsabilidad de lo que yo pienso siento digo y hago y si viene la mosca la observo al final se irá la mosca cojonera tiene su función perturbar tu mente para entrar en miedo para salirte de tu camino del amor entonces esté en la tormenta que esté solo pregúntate como me estoy sintiendo si me estoy sintiendo perturbada o perturbado es que no estoy en el camino del amor estoy en el camino del miedo el camino del amor sabré que estoy allí si estoy alegre y me siento en paz y armonía dichoso inspirado si empiezo a tener emociones perturbadoras miedo ira enojo si me siento muy enfadado y todo ese abanico de emociones perturbadoras es que estoy en el camino del miedo y como hablaba en otro vídeo en qué camino quiero estar en el camino del miedo o en el camino del amor puedo escuchar mi lluvia interna puedo escuchar aquello que daña mi alma y mi corazón y mi corazón permito que caiga agua cuando lo siento permito que llueva en mi interior o solo hay truenos o solo hay truenos y relámpagos pero nunca llueve la lluvia de las lágrimas de tus ojos siempre siempre limpiarán el ambiente no hay truenos y no hay truenos y no hay truenos y no hay truenos A veces hay relámpagos. Cuando estás metido dentro de la nube, estás creyéndote que eres esa nube, vienen relámpagos y no se ve nada. Lo único que veo son los truenos de mi mente. Cuando veo una nube a lo lejos, pero la dejo pasar de largo, me doy cuenta que más allá hay un cielo azul. Hay muchas otras nubes, son muchos los pensamientos, pero ¿a cuál decido yo prestar atención? Mira su forma, su color. ¿Cómo es la nube de tu mente con respecto a eso? Obsérvala bien. Respírala. Deja que ocurra. Pasarán todas las nubes. Y así, como después de la tormenta, está todo hecho un desastre en el huerto, las casetas salen volando, madre mía. Pues cuando dejamos pasar nuestra mente, después de toda esa tormenta que lo pone todo patas abajo, vuelve a salir el arco iris, vuelve a salir el sol. Solo con un poquito de calorcito, con amor en nuestro corazón, floreceremos. Que para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano.